El valor y la interesa quedan demostrados una vez más. Al inmolarse gran parte de esta unidad es la quebrada de Tartacá junto a su comandante, quien cae heroicamente en combate y de quien hoy estos soldados son herederos de su riquísimo legado. Es este uno de los regimentos más curiosos de nuestra patria en la guerra del pacífico por la expresión máxima de su entrega a Chile. Prueba de ello son las acciones películas en las que participó, en las que se destacan en el combate de Calama, desembarco, toma de Pizagua, combate de Los Ángeles, así como también en las batallas de Tartacá, Torrillos y Miraflores. Príncipe de Honores, la unidad de formación, al mando del segundo comandante del movimiento, Teniente Coronel, Pablo Müller Barbería. Príncipe de Honores, los estandartes de combate y enfriado, compuestos por el pabellón nacional y la tradicional coronela del segundo delito. Príncipe de Honores, el pataño de infantería matrizado del movimiento, mando de su comandante, Mayor Patricio Amigual Escobar. Príncipe de Honores, el pataño de infantería matrizado del movimiento, mando de su comandante, Mayor Patricio Amigual Escobar. Príncipe de Honores, el actaño de infantería matrizado del movimiento, en las batallas de Tartacá, Te Damon hardestá, arquería matrizado del movimiento, mando de su comandante, Mayor Patricio Amigual escuchado del movimiento, mando de su comandante, Mayor Patricio Amigual Escobar. El regimiento de Infantería Número 2 Maipo, compuesto por jóvenes chilenos que hace poco más de un mes, usaron el umbral de su grueso pastel para defender el grande sentido del servicio militar. Chile no había orgulloso, siendo un informe que les entrega la patria, y donde el ejército ha puesto a disposición sus mejores capacidades, para hacer de ellos excelentes combatientes, eficientes y eficaces, capaces de interoperar comunidades de diferentes características y moralmente sobresalientes. En este día tan especial, que rendimos un sentido homenaje a la Armada de Chile y su gloria, el segundo de línea reafirma su voluntad de continuar aportando el esfuerzo de contribuir a nuestra querida provincia, que sea más grande y mejor. Ese es el compromiso que este grupo humano, integrante del ejército chileno, hace hoy frente a sus compatriotas. ¡Gracias! 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 primero Adolfo Menadier Rojas En esta relevante fecha histórica, grabada en el corazón de todo chileno, la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea de Chile, con su presencia, rememora a los héroes de Quique en el Día de las Glorias Navales de nuestra patria. El Día de las Glorias 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 con Héctor Muñoz González. La Escuela de Estas Unidades es el Instituto Matriz Procurador Policial del personal del cuadro permanente de la Fuerza Aérea de Chile. Estos alumnos son los futuros especialistas que se desempeñarán como técnicos de nivel superior en las diferentes áreas técnicas de las unidades aéreas distribuidas a lo largo del territorio nacional, contribuyendo con su aporte de manera efectiva al cumplimiento de la misión institucional al servicio del país. Durante sus dos años de permanencia en el Instituto, estos jóvenes alumnos reciben una sólida formación de calidad en las áreas militares, académicas, técnicas y valóricas. Esta formación integral permite entregar cada año al país un ciudadano, soldado y aviador comprometido plenamente con los supremos intereses de la Nación. Última Pulido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.